El Coordinador Municipal de Discapacidad y la Nutricionista de la Secretaría de Salud visitaron la Estrategia de Huertas Caseras, todo con el fin de hacer seguimiento a este proceso e incentivar la seguridad alimentaria y nutricional. El Programa Municipal de Discapacidad viene trabajando con sus beneficiarios en la implementación de las huertas caseras. Allí las personas diversamente hábiles y sus familias ocupan su tiempo libre en la siembra, cuidado y producción de diferentes especies de hortalizas, utilizándolos también como alimentos para el consumo de sus comidas diarias. Todo el tema de huertas caseras, satélites, para tener un trabajo también con las personas con discapacidad, de las cuales no se pueden acercar a nuestra granja integral, hicimos un seguimiento de todas estas huertas, las cuales ha venido trabajando la profesional encargada del tema, viendo ya los temas de producción y ya de cosecha. Entonces, como podemos evidenciar, se han visto cosechas de trigo, de hortalizas y articulado con la Oficina de Nutrición, venimos garantizando y dándoles capacitaciones a todas estas personas con discapacidad para que sigan fortaleciendo el tema de la soberanía alimentaria en el municipio y que se vea el autoconsumo de todo este tema de granjas y huertas caseras. Los beneficiarios de las huertas caseras se encuentran ubicados en su mayoría en las veredas de Aguas Claras, El Peñón, San Eugenio, Chacua, entre otras, las cuales reciben asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Salud, el Programa Municipal de Discapacidad y la Oficina de Seguridad Alimentaria y Nutricional. A la fecha hemos venido trabajando con un aproximado de 15 huertas caseras, las cuales están ubicadas en Chacua, en Perico, en El Peñón y dentro del sector urbano acá, en la población de Cibaté. Hemos tenido el apoyo total por parte del ingeniero Luis Roberto González, estamos implementando ya ahorita una serie de dotaciones de elementos de protección personal para estas personas que tienen las huertas caseras, para incentivar la creación de estas y que las mantengan para que así sea parte de su autoconsumo, de su diario de vida. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar. Más información www.cibaté.com